Ahorita ya estamos casi por despedir, pero vamos a saludar a nuestro amigo, a nuestro amigo Javier Pérez de HCTB, que estuvo en el cierre de Evelyn. ¿Cómo estamos Javier? Pues excelente mi queridísimo Arturo. Fíjate, también le decía a nuestros amigos, tu labor periodística amigo. Hay que quédate porque te estoy viendo. Ah ok, tu labor periodística, y quería yo enfocarte por acá también. A ver, vamos a distanciar ahí, ahí está bien. Ahí nos vemos. Con los dos. Tu labor periodística, hombre, también el recorrido que has hecho. Pero fíjense, yo ayer en lo que es Chilpancingo, no ayer antier, en Chilpancingo, me sorprendí la cantidad de gente. Pero no nada más de la gente que va Arturo. Que la mayoría de la gente iba con su ropa, sus cachuchas. No eran cachuchas de morena, no eran chalecos, no eran este... No eran mandados a hacer a una empresa. Exactamente. Y los que sí se diferenciaban, que traían sus chalequitos y la gorra, sabemos. Por el número de personas que no son la mayoría, que son del equipo de Evelyn. Eso es normal. Claro. Pero lo que sí me gustó, me agradó, es ver a los miles, porque fueron miles, miles de personas, no voy a mentir. Yo calculo alrededor de 5 mil personas, si no es que más. Pero vamos a ser un poco, no exagerados, pero mínimo 5 mil personas ahí, en este Zócalo, donde se encuentran los sentimientos de la nación. Que se abarrotó Arturo, y que fue arrasador, y que esto no le gusta a los otros. Esa es la verdad. No les gusta, ¿no? Pero en lo que es Acapulco, Arturo, la misma medicina, la misma dosis. Y quiero decirte que me dediqué a hacer algunos sondeos ahí en Acapulco, al igual que en Chilpancingo. Y la gente, ¿a qué hora va a ser el mitin? Yo voy para allá. Yo voy para allá. Y muchísima gente, Arturo, que sí llevaban algunos su camiseta roja, porque ya como que quieren identificarse. Pero ningún letrero de morena, ningún letrero de Evelyn, o nombre adusivo a Evelyn, nada. Era su ropa normal, su ropa de diario, camisetas. Y los que llegaron a comprar, y hay que hacer el antecedente, Arturo, y tú no me dejarás mentir. Que hubo comercio que se dedicó a vender cachuchitas, banderitas, chalequitos. Pero no, esa gente de comercio no era de morena. Ojo, comerciantes que ya saben que va a haber mitin. Y que los que siguen a Evelyn o a Morena no llevan cachuchas para regalar, no llevan chalecos, no llevan banderines. Y de ahí la gente que quiere comprar una cachuchita, que quiere comprar, ah, pues hasta en presos del presidente. Los muñequitos. Los muñequitos de AMLO y todo esto. Y es natural, es una economía, es una, ¿cómo se llama? Un ecosistema económico que deja dinero a los demás. Sí, sí, sí. Y que al contrario de los otros, le quitan a los demás para quedarse ellos con todo, ¿no? Y no, aquí vemos una economía, un ecosistema que empatiza con los comerciantes de la región. Venta de nieves, comida, camisetas. Vemos ahí los cargadores de baterías, lentes, sombreros. Todo este tipo de situaciones, Arturo, que si así genera nada más en los mitines de lo que es Morena, imagínense que no va a generar Morena. Digo, es un guayabazo, hay que decirlo, ¿no? En los lugares donde tiene que gobernar, ¿no? Impresionante. Yo me quedo con un buen sabor de boca, Arturo. Y ahí, tú sabes, de ahí vienen ya los bots y todo eso, ¿no? Estoy viendo. ¿Cuánto te pagan? Y que no sé qué. No, lo hacemos por gusto, mis amigos. Nosotros, no somos pobres, no somos ricos, pero tenemos una riqueza de conciencia que me acaba de abrir, fíjate, había un detalle, Arturo, acabo de hacer un sondeo, y un adulto, un verdadero mexicano, que me despertó, dije, eso es cierto, tienes razón. Nadie se ha fijado en el Estado de México que está gobernado por el PRI. Que el día que la ciudadanía del Estado de México abra los ojos y vote por otro partido, Morena, el PTE, la cloaca de cosas, la podredumbre que va a salir. Exactamente. Fíjate, o sea, ¿qué estará pasando al interior de los gobiernos derechistas? Sobre todo porque es un bastión político, tú lo sabes. El Estado de México es la fuerza política del PRI ahorita, ¿eh? Entonces, ¿qué pasaría, amigos, si para el 2024, que creo que va al mismo tiempo que presidencia de la República, cambiamos de gobierno en el Estado de México? Ah, estaría fantástico. ¿Qué no saldría? Déjalo que saldría. ¿Cómo se enderezaría el Estado de México, no? Porque hay muchísimas pobrezas en el Estado de México, así como también en Acapulco, hay lugares abandonados y que aseguraron, y ahí están mis en vivo, si lo pueden checar, digo, como referencia, la gente en los sendeos se queja del gobierno actual allá. Sí. De Juan Pablo, sobre todo. No, no, es que siempre el PRI, acá te los Figueroa. Los Figueroa, exactamente. Los han abandonado en suministro de agua, suministro de luz, Arturo. Puede pasar el agua porque hay escasez de agua, ¿no? Y eso es a nivel global. Pero los servicios, los servicios primarios no pueden dejarse a un lado. Y yo les decía, ¿qué le dirías a Evelyn si la tuvieras enfrente? Y decía, lo primero que le diría es que ponga atención en el suministro de agua, porque hoy este gobierno que nos está gobernando acá en Acapulco, lo único que ha hecho es transar y beneficiar a unos cuantos, ¿no? Sí, sí, definitivamente. Pues es necesario ya sacar al PRI, terminar con él. Nosotros lo propusimos aquí en el canal de Checosurio en vivo a finales del año pasado, que iba a ser nuestro objetivo de año nuevo, ya quitarle el registro al PRI. Sería histórico, ya incluso hay la iniciativa de irnos al Ángel, ¿no? A celebrar si es que desaparece el PRI. Imagínense que ya no tuviera... Un registro, que ya no... Un registro. Más de, pues, casi 100 años de estar echando a perder a México y no pudieron acabar con nuestro país. Y respecto a lo que decías sobre Evelyn, ¿qué le diría a uno si la tuviera enfrente? Pues yo creo que lo que todo mundo le dijo también en algún momento al presidente, no nos falles. Exacto. Porque confiamos, yo creo que estamos con nuestras esperanzas puestas en tu personalidad, en tu capacidad. Ya te ayudamos a llegar. A ver, no nos falles. Ahora no nos falles. Y se lo dijo la gente, Arturo, en Acapulco y en Chilpancingo. Digo, ahí están los referentes, ahí están los videos. Creemos en ti. Y con una firmeza que lo decían, Arturo, que de repente se me vino un nudo en la garganta con un taxista. Porque el cariño, la firmeza con lo que lo decía, la credulidad y la fe sobre ella, híjole, era para que se le enchinara la piel a cualquier persona. Así es, mira aquí Messenger, dice, extinción para el PRI, excelente. Dice, Rosy Sol, buena pregunta, Javier, ¿por qué no se le enfrenta a Noronha, residente fantasma del Estado de México? Ya que es muy bravucón, se refiere a Noronha. ¿Por qué no se le enfrenta a este del mazo? Pues es que nunca da la cara del mazo. No, aparte hay que recordar, amigos, que sería como ponerse la pistola en la cabeza uno solo. Esos cuates tienen un historial de años atrás y muy oscuro. Acuérdense, es del grupo Atlacomulco. Prácticamente, y todo el mundo lo sabe, lo dicen, se oyen en las calles, fueron los que asesinaron a Colosio y a Ruiz Macié. Exactamente, amigos. Entonces, pero la historia cobrará, cobrará la factura. Eso no quedará pendiente. Tarde o temprano se cobrará la factura. Y bueno, aparte de ir al ángel, ¿qué te parecería, Arturo, de que allá en Los Pinos, la mayoría de las estatuas que existen por esos corredores de los expresidentes, se eliminaran todas las estatuas y refundirlos de verdad en la historia? Porque le están haciendo honor con esas estatuas a unos pillos. Sí. ¿No? Que las quiten, Arturo. Pues sí. Que las quiten. Y que queden única y exclusivamente estatuas o bustos de personas que realmente aportaron desde la silla presidencial a nuestro país. Que no creo que alcanzarían los dedos de mi mano para... 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 para que estuvieran... Exactamente, ¿no? Pues fíjate que... que precisamente el presidente López Obrador ha dicho que... que a él no le interesa que le vayan a poner que una... a una calle su nombre, que haga una estatua. Yo creo que ahí se rompería entonces esa tradición, si le podemos decir tradición, eh... de hacer las estatuas de los presidentes y ponerlas ahí en Los Pinos. Si ya va a ser un lugar público para nosotros, para que podamos pasear, pues yo creo que sería muy desagradable caminar ante una estatua de López Portillo, de Salinas, de Echeverría, imagínense, la de Gustavo Díaz Ordaz ahí, pues sería terrible. Yo creo que mucha gente les escupiría o les pondría calzones en la cabeza porque así amanecen muchas estatuas aquí en la Ciudad de México o con un enlote en la mano, ¿no? Como se mofa uno de ellos. Yo creo que sí sería bueno quitarlas, romperles esa tradición. El presidente López Obrador nunca va a estar en una efigie, nunca va a estar su nombre en una calle. Pues entonces, eliminarlos definitivamente, esos nombres, avenidas que... en avenidas que tienen, por ejemplo, ¿qué? La López Portillo. La López Portillo, una vida muy principal, ¿no? La avenida Carlos Jan González, ¿no? De ahí, de Catepec. O sea, ¿para qué esas... Discúlpenme la expresión, pero ¿para qué esas estúpidas referencias a gente que fue nefasta en la historia de México? Así que, esperemos que ya se rompa esa tradición, esperamos que nos escuchen, que aporten a nuestra iniciativa y pues vamos a hacerlo, a ver qué tal. Hagamos un hashtag y promovamos esa iniciativa, Arturo, en nuestros canales. Sí. De desaparición, de calles con hombres, de personas corruptas, la verdad. Exactamente. Estatuas. Exactamente. Que no queremos estatuas, que son, obviamente, alusiones a la corrupción. Es como estar todavía rindiéndoles culto, ¿no? Es como si tuvieras un santuario ahí dedicado a la corruptez. Luego, aparte, llevas a los niños a Chapultepec y les vas diciendo, mira este es el... No, 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 imagínate. Y ese señor, ¿quién es, papá? Es un desgraciado. Es el señor, el tomandante Borolas. Ándale, esa era Borolas. No, pues solamente así, que se queden, pero estaríamos haciéndole parodia, ¿no? Todo el tiempo. Yo no sé por qué Broso, ese payaso al servicio de X González y de López de Mola, no ha hecho una parodia. Estaría bueno hacer una parodia de Borolas, una parodia también de Echeverría, de Gustavo Díaz Ordaz, ¿no? Tan guapo que era el señor. Deberíamos de hacer una parodia. En fin, amigos, pues ya estamos nosotros por despedir, Javier. Igual, igual. Muchísimas gracias. Gracias por tu apoyo, gracias por estar aquí en esta emisión, en estos últimos momentos. Ahí te veo. Sí. Y como último comentario, amigo, no habrá una estatua de Andrés Manuel, pero lo vamos a llevar tatuado en los genes de nuestro ADN, amigo. Ahí es donde lo vamos a llevar, en la memoria, lo vamos a llevar tatuado. Y estas eran de las historias a la antigüita, antes de que se hubieran libros y todo eso, que se contaran generación tras generación, logrando pasar milenios en la historia. Así es. Que sería de boca en boca contar las hazañas, ¿no? De algún gran héroe. Contadas. Pero déjame decirte otra cosa. Y es una anécdota rapidísima, lo voy a decir. Que en algún momento, cuando pensaban en desaforar a Andrés Manuel, alguien de los empresarios dijo, no es posible hacer eso. ¿Por qué? Porque el señor tiene una imagen impresionante. Ese segundo piso es un anuncio espectacular de lo que ha hecho Andrés Manuel López Obrador. Pues imagínate las obras del Tren Maya, el aeropuerto, que ni siquiera va a llevar su nombre, pero va a ser el aeropuerto de López Obrador. El Tren Maya de López Obrador. Refinerías. Exactamente. Como ahorita, todavía hay mucha gente adulta mayor, que todavía hace como referencia de que goza de la tarjeta de López Obrador. Cuando él fue regente aquí, bueno, fue jefe de gobierno en la Ciudad de México, y él las instauró, él las puso como ley en la Ciudad de México, la ayuda para adultos mayores, y todo mundo ya lo tenía como referencia, tengo la tarjeta de López Obrador, o ya me dieron la tarjeta de Obrador. Y aún así, hoy la siguen mencionando, mucha gente. Pues amigo, nos llevaremos en la mente y en el ADN, un titán de la historia, para poderlo hablar con todo el gusto, con todo agrado, llevarlo a través de nuestras familias y nuestros amigos que nos escuchen, esa historia que va a ser contada por miles de años. Muy bien, pues gracias Javier, y ahí nos estamos viendo, vamos a despedir de nuestra misión. Gracias amigo, fuerte abrazo, igual vamos a despedir. Ahora lo ves. Gracias. Gracias Javiños. A ver, acá quiere mandar un amigo un saludo también, vamos a verlo por acá. 16, todavía no te toca votar. No, todavía no. Pero no. Y qué tal, cuál sería tu voto ahorita, si pudieras. Ay, pues yo creo que, por el PRIAN, para equilibrar un poco las cosas, porque yo creo que Morena va a llevar mayoría, entonces da un poco de chile. Pero, ¿crees que sea necesario equilibrar? Sí. Sí, bueno. Sí. Al saludo, ¿a dónde era? Ahí está Palapa. Órale, ahí está Noroña, ¿no? Sí, claro. Eso, muy bien. Órale pues. Gracias. Pues amigos, con eso nos despedimos. ¿Usted cómo se encuentra el día de hoy? ¿Cómo? No te entiendo. ¿Cómo se encuentra usted el día de hoy? Ah, mira, déjame despedir, y ahorita, ahorita te atiendo. ¿Sale? Es que son amigos que nos venden cosas a través de algunas preguntas, o buscan hacer alguna venta. Amigos, gracias por estar en este en vivo, gracias a todos nuestros suscriptores. Si no estás suscrito, activa la, suscríbete, activa la campanita de notificaciones, déjanos tu like, tu comentario, y pues, ayúdanos a compartir hoy este video. Si te gustó, compártelo amigo en tus redes sociales, y pues, muchísimas gracias por estar aquí amigos. Fuerte abrazo, y un cierre, yo diría, excelente hombre, un jovencito que no, que tiene sus propias ideas, es lo importante, que empiecen a tomar conciencia, no importa lo que ellos piensen, sin embargo, tienen la oportunidad de hablar, decir lo que ellos opinan, y eso es lo más importante. Fuerte abrazo amigos, recuerden, tenemos un canal en Telegram, nos subimos nuestro material, y otros materiales más, HCTV News, ahí en Telegram. Amigos, fuerte abrazo, y nos encuentran en Twitter como, arroba pérez guión bajo ga, ahí estamos en Twitter amigos, fuerte abrazo.